Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Juguemos al Chontico millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número tres. Continuamos con nuestra segunda balota es la número nueve. Vamos por la tercera balota es la número ocho. y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 7 39.87 es el Chontico Millonario para hoy jueves 12 de mayo de 2022 felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche que tengan todos una feliz tarde